Yo no tenía ni money ni polla, eso es verdad. Eso es verdad. Una de las moderadoras anda preguntando por vos. Ay, 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 me bueno mucho el rosal. ¿Quién? ¿Quién? Sí, sí, ahí, Katia se llama. ¿Eh? Katia. Hola, Katia, ¿qué onda? ¿Está bien? Va bien, va bien. Nada, estoy entrenando. Bien. Gracias por venir a verme, boludo. Espero algún día conocerte personalmente. Bien, perfecto. Todo lo hice tirado. Ay, su cara. Es muy fácil a mí de lukearla. Lukearla con las guachas, boludo. ¿Cómo bajaste esto? Mira, yo no lo puedo bajar. De ahí, de ahí, del otro lado, boludo. ¿De acá? Ah, de acá.